¿Se acuerdan de la peineta de James después del partido entre Colombia y Bolivia dedicada a la prensa colombiana por las críticas del juego? Pues James ha pasado de la peineta a la alegría, a la felicidad, al éxtasis después de la victoria de Colombia contra Ecuador 0-2 con el primer gol de James, el segundo de cuadrado. James ha vuelto a recuperar la sonrisa en pocos días en su país y le hacía falta un jugador que como vemos estaba enfadado y dejó esta imagen de preocupante porque se le veía nervioso y ahí se le ve besando el escudo, celebrando el gol ante Ecuador y aupando a su selección, a Colombia, al segundo puesto del grupo que lidera Brasil y dando un paso de gigante para clasificarse para el Mundial de Rusia 2018. Vamos a comentar con Carlos Garayoa y con David de las Heras la transformación de James cómo ha pasado de esa peineta a la alegría. Bueno, Carlos, nos gusta ver más a James sonreír, marcando goles, bailando después de los goles que haciendo peinetas, ¿no? Sí, o que haciendo pistolas, como lo dicen ahí en Colombia. La verdad es que James ha salvado un match ball, se puede decir, ha salvado una bola de partido porque se jugaba mucho a nivel personal y a nivel de selección, sobre todo a nivel personal porque yo creo que le habrían llovido palos del cielo por todos lados si Colombia no llega a conseguir esta importante victoria ante Ecuador, que por cierto le coloca segunda de grupo y empieza a pintar bien la cosa para los cafeteros. Lo que no se puede negar, David, que este jugador tiene algo especial, ¿no? Que es de esos genios que es capaz de lo peor y de lo mejor, de enfrentarse a la prensa, de ser perseguido por la policía, de dar una rajada después de ganar el Mundial de Club en su equipo, a liderar su selección y tenerla segunda en la fase de grupos. Sí, bueno, yo creo que más capaz de lo mejor no es tan capaz como a lo mejor de lo peor, todo hay que decirlo. Yo no veo a James ahora mismo en un gran nivel en el Real Madrid, de momento solamente ha hecho dos buenos partidos con Colombia, de hecho el partido ante Bolivia tampoco fue tan tan bueno. Y es cierto que el partido de ayer sí, lideró a Colombia, dio una asistencia, marcó un gol, hizo un grandísimo partido James, por fin dio ese golpe en la mesa que tanto tiempo llevamos esperando, pero últimamente hemos visto muy poco de James, hemos visto en el Real Madrid que está totalmente desaparecido, Zidane apenas cuenta con él, Zidane apenas confía en él, en Colombia pues yo creo que es otro jugador, es un jugador mucho más competitivo, es un jugador que tiene muchas más ganas, ayer de hecho yo creo que se reivindicó un poquito con ese gol, luego puso un tuit de esto es Colombia, aquí lo damos todo, tal, y quizá eso es una pollita para el Real Madrid, quizá con el Real Madrid no está tan comprometido como con Colombia, eso es lo que veo yo. Bueno, pues esas son las dos caras de James, Carlos, como dice David, la de estrella con Colombia y la de papel secundario en el equipo de Zidane, ¿qué le falta a James para ser estrella en el Real Madrid? Pues le falta yo creo lo primero la confianza de Zidane, porque está claro que no confía en él, yo creo que Zidane no le quiere, en el equipo yo creo que es un poco un círculo vicioso, si no tiene minutos no puede coger esa forma, no puede coger sobre todo esa confianza que necesita siempre un jugador para brillar y para darlo todo, cuando un jugador no tiene minutos y no se siente importante, se refleja en el campo claramente, no le salen las cosas y cuando juega los pocos minutos que tiene no acaba de aprovecharlos, lo que decía David, con Colombia no se le acaba de ver a ese 100% ese jugador que tiene que brillar, que pones a la espalda, pero es que va todo unido, porque si en el Madrid no tiene minutos, no tiene ese ritmo de competición para brillar con su selección, a pesar de eso creo que ayer brilló bastante. Bueno, la verdad es que es un caso especial el de James, porque fue uno de esos fichajes galácticos que hizo Florentino después del Mundial de Brasil 2014, donde fue máximo goleador y ahora parece que está en la operación salida, ¿no? Sí, a ver, yo creo que James necesita salir del Real Madrid, yo creo que James tiene que irse del Real Madrid si quiere volver a su máximo nivel, si quiere volver a ser el gran jugador que en su día fue, porque es que ahora mismo el Real Madrid no tiene esa continuidad, no se siente importante, si Diana apenas le da confianza, no cuenta con él, con Colombia, pues yo creo que es un poco un islote dentro de lo que está siendo el Real Madrid, ahí es un lugar donde James vuelve a recuperar un poco su buen nivel, su buena cara, pero en el Real Madrid, pues si no tiene esa confianza que necesita, pues no va a rendir al mismo nivel ni en Colombia, ni en el Real Madrid, ni en ningún sitio, así que tiene que irse ya cuanto antes, empezar a ir a otro equipo, sentirse importante y ya veremos al mejor James, como todos esperamos, que por fin llegue. Bueno, pues por último, Carlos, ¿cuál crees que va a ser el futuro de James? Dice David de Las Heras que tiene que salir del Real Madrid porque aquí ya no va, lo tiene muy difícil para triunfar. Pues yo creo, no sé cuál va a ser el futuro de James, pero lo que estoy casi convencido es que no va a ser en el Real Madrid, yo creo que James ha cumplido su ciclo, hizo una gran primera temporada, la verdad es que es un jugador que enamoró a todo el mundo, yo creo que esa calidad dejó a todo el madridismo, a todo el fútbol español sorprendido, pero después dio un bajón considerable y yo creo que ya en el Madrid no va a alcanzar nunca ese grado de fútbol que tuvo en el primer año con Ancelotti y tiene que buscar una salida, yo creo que le puede ir bien, pero también tiene que cambiar ciertas actitudes. Bien, pues estaremos atentos, seguiremos informando sobre el futuro de James en el Real Madrid. Lo que queda claro es que es un jugador diferente, que con su selección brilla, que con su selección es indiscutible en el once, que está en el equipo de gala de Pekerman, que es el líder y ese papel, ese rol no lo tiene en el Real Madrid. Es el debate abierto también en el club blanco, debe o no debe seguir James, hay que venderlo, no hay que venderlo. Nosotros hemos dado ya nuestra opinión, nos gustaría que nos dejara la suya, su comentario sobre la situación de James en el Real Madrid en nuestro canal de YouTube. No se olviden, suscríbanse al canal de YouTube de Punto Pelota, nos dejan sus comentarios y si les ha gustado nuestro vídeo, pues nos dan un me gusta.